Gracias por acompañarnos, ya estamos en el segmento más sabroso del día. Y en esta ocasión estamos aquí para preparar algo muy rico porque nos visita el Compa Canales. Compa, ¿cómo estás? Salúdeme. ¿Qué tal? ¿Y qué tal de cocinero? ¿Sí sabes cocinar o no más? ¿Qué más o menos le haces? Ahí va el panzacito, ¿no? A loco, le hacemos loco, como dicen. Pero aquí traemos chiquilatriles. Muy bien. Déjame poner tú. Oye, déjame. Ay, perdón. Ah, no le haces. Déjame poner tu ajuar de cocina acá abajo. Son platos de cartón. No, no se crean, no es de... Bueno, en esta ocasión también está su grupo aquí acompañándonos porque vamos a necesitar ayuda, ¿verdad? Ayuda, sí. A ver, platícame, ¿qué vamos a preparar esta mañana? Vamos a preparar unos chilaquiles. Ajá. Y llevan chila y quile. No. El ingrediente es el tomate. ¿Le pegan o le pegan? O como quieran. No. Le pegan tomate. ¿Por qué violencia, señores? No, 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 pero... Bueno, ahora sí, seriamente. Señores, estos son los ingredientes. Lleva la cebolla blanca. Cebolla. Esa es amarilla. Esa es amarilla. Sí. Bueno, la cosa ahí está, pero tiene que ser blanca. Sí, sí. Y ese tomate y tomate. Demasiado morada, ¿verdad? Nomorada. Entonces, aquí está el ajo, ¿verdad? El ajo. Ok. Y este chile viene siendo... Este... Serrano, ¿verdad? No, jalapeño. ¿Jalapeño? Jalapeño. Es jalapeño. Ah, bueno, no. Te amo, no. Pero lo haces mucho. Sabes mucho cocinar tú también. Obviamente huevos. Sí, huevos. De gallina. De... Bueno. Bueno, hay pato también. También huevos ya de huevos, ¿no? No. Y también, por supuesto, que son frescos, ¿verdad? Con todos estos ingredientes se prepara la salsa. Ya es la salsa. Se prepara la salsa. Está bien. Bueno, la hacemos ya. Ya la tiene preparada, pues entonces se levanta muy tempranito. Tenemos el queso también. Pero déjeme decirle que estos son chilaquiles a la rápida. Así que, porque ya tienes las tortillas tocanaditas, ¿verdad? Ah, ya traemos las tortillas tocanaditas. Así como quien dice, fue y compró la bolsita. Instantáneo. Sí. Y además está bueno, está bien eso. Oye, pero platícame un poquito. Bueno, ¿qué te parece si ahora, este, ya traen unas tortillas, ¿verdad? Las ponemos en el... Porque aquí... Primero le hicimos la salsa. No. Primero las tretas. Ah, sí. Ah, pero ¿sabes qué vamos a hacer? A ver, usted... Primero vamos a los huevos, ¿no? A ver, ustedes vamos a los huevos, ¿no? Sí. A ver, Fler. Vamos a hacer los huevos. ¡Ja! ¡Ja! ¡La cara que te quiero! ¿Cómo te llamas? ¿Qué día? ¿De Jadisco? Sí. ¿De Guadalajara? Eso. Edgar, mucho gusto. Salomón García, de puro Michoacán. ¿De puro Michoacán? ¿Y acá? Es Martínez de la Guadalajara. Es... ¡Uh! Bueno, y tú obviamente también... Este se lo robé a los Jones Brothers. Los Jones Brothers, ¿no? Sí. Yo soy de Guadalajara. ¿Es un Jones? Sí. Cuidado, porque aquí se va a llenar de gente. ¿Y tú eres de dónde? Yo soy de Culiacán, Sinaloa. De Culiacán, Sinaloa. ¿Y es tu primer disco, tu primera grabación? Sí, es tu primera grabación del disco de Corridos. Eso. Muy bien. ¿Y cuál es la canción que estás promocionando? Tenemos un currido que sea la paciencia al paciente. Muy bien. ¿Y desde pequeño te gustó el canto o no? Sí, desde pequeño me gusta la cantada. Ajá. Y nosotros lo estamos tomando en serio. Eso. A mí me parece muy bien. Bueno, te vamos a desear muchísima suerte y una vez más, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu visión en esta carrera que es bastante complicada? Pues, échale ganas para adelante y mientras que la gente, bueno, nos está apoyando, la gente nos está, nos gusta lo que estamos haciendo. Ajá. Y pues, hasta donde la gente nos esté pidiendo, podemos échale ganas a donde nos lleva. Eso. Y queremos, pues, mientras que les regale a la gente, échale ganas para adelante. Le van a echar muchas ganas. Y bueno, ustedes, ¿has viajado, trabajado con muchos otros artistas ya? Sí, conozco muchos amigos que están en el medio, autístico. Sí. Y qué te dicen, mi hermano, ni te metas, ¿no? Se les da el consejo que si llevas de osito, pero tenemos ganas de hacer algo. Eso, pues. A mí me parece que es una carrera bastante difícil, pero a la vez tiene muchas cosas maravillosas, Sí, ya mueres, se estresa la gente. Muy bien. Bueno, ya me dijo acá el vecino, porque obviamente él sabe cocinar igual que yo, este, que son cinco huevos, así que me hagan, este... Son cinco huevos de rellena. Sí. Así que, ándale. Ah, mero. Esto, este de Michoacán no cerrar. Exacto. Exacto. Así que, bueno, este, mientras se sigue batiendo los huevos, nosotros en esta ocasión vamos a pasar con Celi, que nos tiene el mundo de la parándula con Wilsi Millande. ¿La vemos? Vamos a verla. Vamos a verla. Ahora sí, ¿qué ponemos? ¿La salsa o ponemos qué? Bien.